Las cosas santas han rojo, pero no sé que tú te fuiste. Sobra de las cuartas cosas, desde que me dejaste, completamente triste es lo que hago con ti. Sobra de las nadamas, no sé si tú te fuiste. Y yo soy bien mirándote, mi amor, y enwalkís. Y si piensas de que tú no fuiste. No sé si te acuerdas, sé que no me lo hiciste Pero hasta ya no me tuve fuertes, ya te das mi olvido Y con más ansias de verme, no te revientas de verme, no te caos Pero hasta ya no me tuve fuertes, ya te das mi olvido Y con más ansias de verme, no te revientas de verme, no te caos Y con más ansias de verme, no te caos Y con más ansias de verme, no te caos Y con más ansias de verme, no te caos Y con más ansias de verme, no te caos Y con más ansias de verme, no te caos Y con más ansias de verme, no te caos